Buenas noches mi gente, bueno, muchas gracias por acompañarme por otro episodio de Randy's Rant aquí, es el 14 de septiembre, son las 11 de la noche, tengo ya, se me hace que dos semanas que no hago un episodio y una vez porque mi hermana está visitando de Oregon, entonces necesitaba que poner una cama y todo eso, por eso moví también estas cosas para otro lado, pero también me gusta donde lo tengo, porque en la esquina donde lo tenía, tenía todos los los cables y todo, me estaba cayendo, entonces este pinche gato de veras que no se puede callar es pinche houdini no, pero si, entonces, ya apenas agarré pude, estoy haciendo este episodio, pero para todos que ojalá que se le han pasado bien y con salud porque en esos tiempos, ya con el coronavirus, ya ahorita está cabrón esto no se, mire que no se, esto va para largo yo digo para los febrero, marzo, para el otro año yo creo pero a ver pero si hoy es 14 de septiembre mi cumpleaños, pero la neta no me gusta celebrar mi cumpleaños tanto no, para mí no nomás es, no me gusta celebrar nomás un día de, ay voy a dar gracias a Dios no, yo soy unos que yo prefiero dar gracias todos los días ese día es porque el día que nací, pero todos los días es especial que estoy en esta vida porque la neta una, una cosa que, que yo me he dado cuenta unas veces que nos olvidamos y más con nuestros bendiciones no es sobre lo, el bendición que sea grande o chiquito no, 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 nos ha olvidado como es agradecido por las bendiciones grandes y los por bendiciones más pequeños como todos si uno viviera afuera y no tuviera un lugar donde dormir y aunque tuviera, pudiera agarrar un cuartito no, aunque no sea casa grande es una bendición y uno ya da gracias y todo y todo y ya como uno, como nosotros como muchos que ya tenemos se nos, se nos olvida dar dar gracias por lo que tenemos aunque no es grande pero cada bendición pequeño, chiquito, como lo quieren decir sin los, los bendiciones pequeños uno no puede tener las bendiciones más grandes es como, hay que decir uno no puede, hay más, acá en el norte en los Estados Unidos aquí se usa el dólar pero se necesita cien monedas de pennies para agarrar un dólar se necesita se necesita un dólar no, se necesita cien billetes de un dólar para un billete de cien se necesita diez billetes de cien para diez mil dólares para diez mil dólares y ahí yo así yo miro los bendiciones es dar dar gracia por todo lo pequeño lo chico lo grande porque sin las bendiciones chiquillos o sin las bendiciones pequeños que es puede ser lo que sea agua lugar para dormir una cama ropa comida uno no puede agarrar las bendiciones grandes que puede ser no sé un millón de dólares una casa nueva dos casas nuevas negocio y todo eso eso es mi opinión uno no puede tener eso sin en verdad dar gracias por por eso y por eso yo digo los bendiciones es casi es casi como el dinero sin lo pequeño uno no agarra lo grande como uno trabaja es igual no voy a errar nomás un millón nomás así depende si gana la lotería pero también para ganarla va a ser otro va a ser canijo cuántos la ganan y cuántos pagan todo su su vida para ganarla y nunca la ganan yo digo unas veces el destino ya está hecho y ese no es el destino de uno a lo mejor sí pero en verdad quién sabe es otra cosa que en verdad yo no ya no yo no y si juego la lotería es porque nomás nomás tengo ese ese comezón como se dice que voy a ganar un ticket a ver cómo me va si gano uno y pierdo no compro otro por dentro de un año seis meses quién sabe pero sí y ya con los deportes ya se miren que todo se está está un poco normal y más en los Estados Unidos ya están jugando el fútbol americano se me hace que hay jugando los Raiders y ganaron contra Carolina entonces a ver cómo van las cosas pero si esto del coronavirus yo creo no se acaba hasta febrero pero aunque no se acaba todos los días hay que chambiarle hay que échale ganas al trabajo hay que salir para adelante Dios sabe por qué hace las cosas Dios Dios es grande hay que dejar todo en sus manos ya nomás hay que hacer nuestro trabajo que es dar gracias vivir trabajar pero pero como les digo mi gente sí y una cosa que que sí quiero decir muchos que saben que con la música y todo eso es una cosa que todavía quiero seguir con Triple 20 Music pero ahorita está un pause por por eso de coronavirus y varias cosas y ojalá muy pronto tenga unas ideas que gustaría hacer muy pronto con la música hacer unas ideas que tengo aquí las tengo en la mente pero ahorita no se puede pero me ha dado mucha inspiración varias varios artistas varios otra también el ¿cómo se dice? otra música como el reggaetón tengo unas ideas que ahí tengo entonces ojalá si Dios quiere ya pronto seguíle para adelante con eso porque mira unos grupos que están saliendo ahorita porque son dos los dos carnales y los dos de Tamalipo son dos grupos que en verdad tienen ese estilo como estilo de Chalino estilo de de esa de la música buena no de la música de ahorita que está saliendo que en eso de de como de Nathaniel Khan o fuerza rígida que en verdad esa música no me gusta habla demasiado de fumar de hacer esto para mí es más música para usar la droga en vez que que chambear quiero música que me va a dar ánimo como como dice el viejo sabio esa es la música que me gusta y con esa música de que están saliendo ahorita es demasiado como dijo este Pepe Aguilar es música pinche en verdad es música pinche que para mí no me gusta tanto tiene algo que que no nomás hay un nomás hay un canción de de que me gusta que es el sour diesel pero me gusta porque es como una historia él está contando una historia un corrido que que está para mí es muy buen compuesto pero y ahorita no es tan música de veras está está para la chingada pero sí pero no pero también nomás porque digo que es para la chingada no estoy diciendo que no se los merecen todo el éxito que tienen eso es una cosa diferente a mí no me puede gustar un tipo de que comida o un restaurante pero tampoco no no voy a a cortarle las alas a alguien que ha trabajado y que y que están triunfando eso sí que mis respetos mis respetos para como como para un cocinero que hey usted es un chef y todo pero esta esta comida no me gusta no es de mi gusto es goce diferente no estoy diciendo que él él es como como un no estoy diciendo que es una mala persona o es un ojete o un cerdo nada si no mis respetos para el trabajo mis respetos para eso pero no me gusta el producto que están sacando eso eso es la única cosa eso sí que muchos les gusta confundir hoy si no me gusta algo es porque le tengo envidia le tengo esto no hay que no hay que no confundir las cosas hay que no confundir las cosas no es no es nada de eso es nomás no me gustan el producto que están saliendo todos tenemos nuestros nuestros gustos de trocas de música de ropa a mí no me puede gustar una ropa de del Hollister o de Arropostor o de Calvin Klein pero me gusta esta ropa es los gustos no es nada de que es envidia no es no le tengo envidia a esa persona no nomás el producto que están sacando no me gusta pero mi respeto es al trabajo mi respeto es a seguirle chambeando seguirle echándole chingazos echándole ganas levantándose temprano y seguir trabajando 24 horas 7 días a la semana mi respeto es para eso pero no me gusta el producto que 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 es mi opinión pero hoy en estos días uno no puede decir nada no puede criticar nada porque todos piensan que uno tiene envidia o tiene eso la neta ellos se deben ustedes se deben calmar con eso porque hay que también saber todos tenemos nuestra opinión para todo todos pero al mismo tiempo todos tenemos nuestros gustos si yo digo las trocas Chevy están feas no me gustan ese es mi gusto pero mi respeto es a a que a los que hicieron esa troca la compañía de respeto por la chamba pero no me hace pero no me gusta y es una cosa que muchos han confundido en esos tiempos y más ese y más que empeora porque estoy terminando que muchos no 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 usan la cabeza tanto no no entienden esa forma de de pensar no no más porque si uno dice que no tu música es esto tú estás diciendo que tu música eso es un piñón uno mismo tiene sus opiniones de 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 boxeador y todo pero es un piñón pero mientras que uno todavía tiene ese respeto al trabajo que ellos están haciendo que ellos le están metiendo no para mí yo creo que no se puede enojar porque uno más está diciendo sus gustos lo que él piensa no está diciendo que su trabajo no no es otra cosa muy 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 diferente pero la neta son las 11 y ya me quiero dormir hoy fue un día muy pesado no por el trabajo pero por la comida que comí comí coctel carne asada pollo asado aguachiles pastel dos tipos de pastel uno los dos eran de vanilla y el otro de chocolate y crema de cacahuate y la neta me siento bien gordo hoy me siento bien gordo pero mañana empieza la dieta a ver a ver si no tengo tengo ya tres semanas diciendo eso y cada día lo digo mañana empiezo mañana empiezo mañana empiezo tengo ganas de un burrito mañana empiezo quiero unos tacos mañana empiezo quiero una torta mañana empiezo pero muchas gracias mi gente por acompañarme por este episodio lo voy a cortar un poco un poco más lo voy a dejar un poco corto porque la neta todavía falta subir otros videos que tengo y ahorita los quiero hacer pero muchas gracias por acompañarme en este en este episodio que los dos Dios los cuide Dios los bendiga y hay que chambearle todos los días hay que no hay que no rajarnos como dice el dicho nosotros los mexicanos no los rajamos entonces admiramos mi gente los quiero mucho chao